Música Desde que se dio a conocer que había una gran investigación en la que participaban periodistas de diversos países, de 10 países, aquí en República Dominicana fijamos la mirada en esa investigación, porque sabemos que existe en nuestro territorio Pegasus. Escuchar que en México se interceptaron las comunicaciones hasta del actual presidente, entonces candidato Andrés Manuel López Obrador, y de toda su familia, no es un dato que tranquilice, todo lo contrario, inquieta en un país como el nuestro, donde estamos de alguna manera históricamente habituados a la interceptación telefónica como negocio de empresas que se dedican a eso, estamos habituados a conocer que se incluyen nombres de periodistas, abogados, otras personas, en expedientes judiciales, lo hacen pasar por delincuentes con otros nombres para interceptar legalmente los teléfonos. Eso ocurrió aquí con la presidenta de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, ahora Procuradora General de la República. De modo que hablar sobre este sistema, de conocer cómo se ha investigado en otros países del mundo, de conocer qué se está haciendo en el contexto internacional es una conversación necesaria. Yo agradezco a Erika, Erika Guevara, Rojas, Rosas, perdón, Erika Guevara es la directora de Amnistía Internacional para las Américas. Erika, muy buenos días, gracias por aceptar esta comunicación con nosotros. Buenos días, Edith, muchas gracias a ustedes por la invitación, es un placer para nosotros poder estar en tu programa. Erika, quizás, bueno, Erika es abogada, una luchadora por los derechos humanos de muchos años y te agradecemos el gesto de poder conversar esta mañana contigo. Quisiéramos, Erika, que nos describas, habrá mucha gente que conoce Pegasus ya en República Dominicana, habrán otros que no tienen ni idea qué es Pegasus, cómo opera y un poco los detalles de esa investigación de la cual ustedes han sido parte. Bueno, Pegasus es un software espía fabricado por la empresa israelí NSO Group, por su nombre en inglés, y es un software que ya ha sido conocido, por lo menos por la prensa alternativa independiente, que ha venido denunciando durante muchos años la utilización de este software para la vigilancia cibernética, para ciberataques en contra de personas periodistas, personas defensoras de los derechos humanos, figuras públicas y políticas en diferentes países, sobre todo en países cuyos gobiernos son clientes de esta empresa NS Group, y que a través de la licencia de exportación que ha permitido el gobierno israelí se ha venido vendiendo y se ha transferido licencias a diferentes partes del mundo. Este software ya ha sido denunciado en múltiples ocasiones por periodistas reconocidos, por personas defensoras de los derechos humanos, que bajo la sospecha de un ataque cibernético, en donde se realizan vigilancias ilegales sobre las actividades periodísticas o de defensa de derechos humanos, han hecho a través de medios de comunicación internacional, inclusive han presentado denuncias en sus propios países, algunas de ellas han sido conocidas precisamente por la cobertura, pero poco se sabía de los detalles y sobre todo de la dimensión que se tenía sobre este software. Así es que este proyecto Pegaso es un proyecto liderado por 80 periodistas de diferentes medios de comunicación, de 17 medios de comunicación y algunas otras personas periodistas independientes, bajo la coordinación de Forbidden Stories y con el apoyo técnico de Amnistía Internacional, pues se ha hecho una investigación exhaustiva por toda esta red de periodistas, de personas defensoras de los derechos humanos, al poder acceder a una lista de 50 mil registros de números telefónicos que pertenecen a diferentes clientes del grupo NS o de NS o Group, que es esta empresa israelí que ha fabricado esta software Spia. Al acceder a esta lista de números que no tenían un registro por nombre, esta red de periodistas ha hecho una investigación exhaustiva durante mucho tiempo, que ha logrado identificar que por lo menos mil de estos números pertenecen a diferentes personalidades, que incluyen personas defensoras de los derechos humanos, periodistas, figuras públicas y políticas en diferentes países del mundo, incluido en el caso de nuestro continente, México, en donde un gran porcentaje de estos registros está vinculado a números telefónicos en México, más de 15 mil registros de estos 50 mil registros. Amnistía Internacional proveyó de la asistencia técnica forense a través de nuestro laboratorio de seguridad digital, pudimos acceder y seguimos accediendo, porque esta es una investigación continua, a equipos de estas personas que fueron identificadas como parte de esta lista de 50 mil registros numéricos, y hemos hasta el momento podido acceder a más de 60 equipos, a los teléfonos, ¿verdad? Y por lo menos el 50% tienen rasgos, tienen señales claras de que hubo una infección a través del software de Pegaso de la empresa NSO. El resto y los múltiples otros teléfonos a los que no hemos podido tener acceso, no muestran de ninguna manera que no fueron infectados, pero simplemente a través de toda la metodología forense, tecnológica, técnica, que hemos desarrollado, pues hemos podido identificar las señales de que efectivamente estos teléfonos, estos aparatos han sido infectados por el software de Pegaso. Se considera que este es uno de los programas espías más agresivos que existen, su capacidad es inmensa. Ahora, ¿podrías explicarle a la gente cómo se apropia del teléfono y cuál es el nivel de infección que esto supone o de riesgo a la privacidad de la persona que está siendo objeto de esta vigilancia? Bueno, efectivamente este es uno de los software más avanzados tecnológicamente, aunque cabe mencionar que no es el único, ¿verdad? Es el que más se conoce por la magnitud y la dimensión del sistema y sobre todo precisamente porque se ha revelado que este software ha contribuido a gravísimos abusos a los derechos humanos y por ende también la empresa tiene una corresponsabilidad. Pero ¿cómo funciona este software? Es verdaderamente no solo sorprendente, sino aterrorizante, Edi, porque cualquier persona puede ser sujeta. Tú mencionabas que esta investigación ha arrojado que políticos, los presidentes o candidatos a la presidencia fueron sujetos de esta vigilancia cibernética que incluye, por ejemplo, al actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que cuando fue candidato a la presidencia, pues fue sujeto de este ataque cibernético, no solo él, sino miembros de su familia, hasta su médico, cuando él padecía de algunos temas de salud cardíaca, hasta su médico fue sujeto a este tipo de vigilancia. Ahora, ¿cómo opera esto? Pues opera a través de un link malicioso que muchas veces las personas que son sujetos del ataque cibernético reciben a través de un mensaje de texto. Sobre todo nosotros tuvimos acceso a iPhones de la empresa Apple, en donde también se recibían mensajes a través de la propia aplicación de mensajería del iPhone, con el iMessage, en donde se invita a entrar a un link, ¿verdad? Y cuando la persona entraba en el link, pues ahí inicia la infección de este software que ataca todo el equipo y que accede absolutamente a todo lo que contiene el equipo, todas las aplicaciones, toda la información fotográfica, videográfica, la lista telefónica, puede obtener control de la cámara, por ejemplo, en cualquier momento. Es decir, toma control absoluto del aparato y con ello toma control absoluto de la vida de la persona. Una reconocida periodista mexicana, Carmen Aristelli, que fue sujeta a este ciberataque y a una vigilancia y que se conoce por la propia investigación periodística, que fue consecuencia a sus constantes denuncias de la corrupción del gobierno anterior del presidente Peña Nieto. Hoy se conoce además que su familia cercana, su hijo menor de edad, fue sujeto a estos ciberataques. Eso quiere decir que la vida privada, la intimidad de la periodista, estuvo expuesta ante quienes cometieron estas graves violaciones a los derechos humanos, a su privacidad, a su intimidad, a su derecho a la libertad de expresión, y pusieron en riesgo inclusive su vida, como lo hemos visto en el caso de otros prominentes periodistas, como el periodista Jamal Khashoggi, el periodista saudí que fue ejecutado atrozmente en manos de las autoridades, de agentes del Estado Saudí en la embajada en Estambul, y también otros periodistas, como el periodista mexicano Cecilio Pineda, que fue asesinado y que hoy sabemos que su teléfono era parte de esta lista de los 50 mil registros. Erika, ¿cómo obtienen los países este programa? Sabemos, se ha dicho que este programa solo se vende de gobierno a gobierno, o sea, se vende a los gobiernos. ¿Es así? Y en todo caso, ¿cómo opera? Fíjate, República Dominicana, sabemos que este programa se compró. La información que tenemos en este momento disponible es que al menos un programa Pegasus está operativo en nuestro país y que funciona bajo resguardo de algún organismo vinculado a la seguridad estatal, pero no sabemos cuál específicamente. Sí puedo decir que he obtenido información de que funciona y que opera bajo un estamento estatal. Ahora bien, no se sabe si hay otro. ¿Qué posibilidades hay de que un programa de esta naturaleza termine en manos de civiles, por ejemplo, o de personas que no están vinculadas al gobierno? ¿Qué deben hacer los gobiernos, por ejemplo, este gobierno, si le interesara saber cuántos programas Pegasus existen y si tiene de alguna manera que otorgar algún tipo de permiso o puede revocar ese permiso? Bueno, nosotros conocemos que es que efectivamente el grupo NSO, que es una empresa privada israelí, tiene que obtener una licencia de exportación por parte de las autoridades israelíes, por parte del gobierno israelí. Así es que acceder a través de la venta a este tipo de softwares de vigilancia, particularmente Pegaso, requiere de una licencia de exportación emitida por el gobierno israelí. Lo que se conoce es que este grupo ha vendido a diferentes gobiernos bajo la excusa de servir como tecnología de punta para temas de seguridad pública, les ha vendido. Pero también sabemos que tienen un amplio portafolio de clientes privados de los cuales, por razones de confidencialidad, no se ha emitido información. Así es que el hecho de que estos 50 mil registros aparezcan en los países en donde hemos podido verificar que son 10 países, que incluye solo nuestro continente en México, no implica que no existan otras listas de múltiples otros clientes. Estos 50 mil registros de números telefónicos se refieren a que fueron registros de potenciales sujetos de interés por parte de los clientes de NS Group, y que claramente no solo se trata de gobiernos. Ahora, la gran mayoría de los registros que se ha podido verificar a través de esta investigación periodística, han tenido en algún otro momento denuncias de conocimiento público y común de que es efectivamente las instancias de gobierno, las entidades de gobierno, las que han empleado y han utilizado de manera ilegal y violatoria los derechos humanos, este software Pegasus para vigilar a personas periodistas, activistas de derechos humanos, opositores políticos, dirigentes de sindicatos o de otro tipo de organizaciones de la sociedad civil. Lo que sucede es que no existe una regulación. Por un lado, no existe una regulación internacional para el uso de este tipo de tecnologías de cibervigilancia, y por otro lado, tampoco existe una regulación nacional que por un lado imponga restricciones al uso de este tipo de software por parte de los gobiernos, sino que también evite que estos softwares se propaguen a otros clientes privados o que puedan acceder a otro tipo de entidades privadas a este tipo de software que inclusive los propios gobiernos podrían estar vendiendo. Es por eso que nosotros estamos pidiendo una moratoria, estamos pidiendo que se suspendan todas las ventas y transferencias de este tipo de software de vigilancia, no solo de la empresa NSO Group, sino de diversas empresas que existen. En nuestro continente operan múltiples empresas que brindan este tipo de tecnologías de vigilancia y que están firmando contratos con diferentes gobiernos. Conocemos de otras empresas que firman contratos con gobiernos en Colombia, en Brasil. Tú misma estás mencionando que en República Dominicana existe Pegasus, pero potencialmente otras empresas que están operando precisamente porque no hay un marco regulatorio. Y por otro lado, ha habido una total opacidad por parte de los gobiernos. Aquí en México, por ejemplo, a pesar de las múltiples denuncias sobre el uso indebido o ilegal de este tipo de software, el gobierno actual del presidente López Obrador no ha iniciado ninguna investigación, no ha transparentado de forma completa cómo se adquirió todo este tipo de tecnología, no se han transparentado los contratos, bajo qué términos, el costo de los mismos, quiénes accedieron o quiénes no. Todas estas investigaciones las han hecho las personas y estas independientes. Todo esto, a pesar de que se conocen las violaciones a los derechos humanos, pues no han sido investigadas por las autoridades competentes, ni ningún caso ha sido judicializado para encontrar a los responsables del abuso a los derechos humanos. Bueno, hay algunas inquietudes más. Yo quisiera también que la gente que tenga preguntas, esta mañana hay mucha gente que está conectada con nosotras a esta hora de la mañana y tenemos un chat muy activo de dominicanos que viven en cualquier parte del mundo que puedan también formular sus preguntas. Quiero hablar contigo un poquito sobre las licencias, cómo opera la licencia, porque estuve leyendo en la revista Proceso de México que México no había renovado la licencia para Pegasus. Entonces, también del inicio de una investigación por parte del Ministerio Público o de lo que ha pasado con el presidente de Francia. Pero bueno, conversamos eso en un momentito. ¿Te parece? Vamos a ir a una pausa muy breve. Vamos a seguir en esta conversación con Erika Guevara, directora de Amnistía para las Américas. Y bueno, también se suma a esa conversación con unas preguntas la redacción del istitario que ha estado dando un seguimiento muy cercano a todo este proceso de Pegasus desde que se denunció por primera vez en una publicación israelí que República Dominicana era uno de los países que había adquirido la tecnología. Así que hacemos este cambio y estamos regresando de una vez.